Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más La comunidad latinoamericana aquí en Milán, Italia Se ha visto fuertemente afectado por el tema de la pandemia Pero no solamente se ha visto afectado por el tema de la salud También se ha visto afectado por el tema económico Muchos con nacionales latinoamericanos han perdido sus trabajos Las familias han visto disminuir sus ahorros En esta crisis sanitaria que no tiene cuándo acabar Es por eso que ha nacido la organización Corazón Sin Fronteras de Milán, Italia Una organización sin fines de lucro Que busca ayudar a todos los con nacionales latinoamericanos Aquí en Milán, Italia Conozcamos un poco más de esta organización Que en verdad da mucho que hablar Que hay en tus ojos con solo mirar Corazón Sin Fronteras Se creó con un grupo de peruanos Que teníamos una misma finalidad De ayudar a nuestros compatriotas Hemos estado ayudando con la panaza de víveres A muchos de nuestros amigos latinos Compatriotas De poder hacer de que ellos nos salgan Porque ahí está el contagio Porque la finalidad de Corazón Sin Fronteras Es apoyar a los que no trabajan Tratar de ayudaros a conseguir un trabajo Dada las circunstancias que no ha podido hacer así Por lo del COVID Hemos tratado de apoyar de esta manera No solamente con la panaza de víveres Sino también recargando los celulares O también con los pasajes O con las mascarillas O el gel Cositas que van a servir mucho Para este periodo Que inclusive hasta ahorita lo estamos atravesando También es ayudar Un mensaje Un aliento Una llamada Un audio Porque todos aquellos Que también están trabajando No pueden salir Porque sus actores de laboro Sus jefes Por temor a que ellos sean contagiados Ya no los dejan salir Y se quedan trabajando Prácticamente de corrido Muchos dejan sus hijos En su país de origen O como padres También ancianos Entonces ahí también puede llegar La nostalgia Porque no solamente es el hecho de trabajar Son tantos factores Factores también que pueden influir En una depresión En una tristeza profunda Somos un grupo pequeño Creciendo Pero con estos valores Porque es importante Que un grupo tenga valores y principios Sabemos que en esta oportunidad Han estado haciendo la repartición De canasta de víveres ¿Qué otro tipo de actividades Han generado Para ayudar A los con nacionales latinoamericanos Acá en Milano? Anteriormente Como te decía Hemos realizado también Actividades En el tiempo Que digamos Era un bonito tiempo Del verano Hemos organizado Por ejemplo Apoyadas Descabechadas Hasta chuleteadas Pero a la vez también Hubo otras ideas Hay también integrantes Que no Llegaron a conseguir Sus trabajos Y de buen corazón En el momento Que también Corazón Sin Fronteras Los apoyó Ellos con mucha gratitud También han apoyado Para que ellos Es una cadena Hemos creado también En el Mercatino de Sole En el cual también Recibimos las donaciones De los italianos ¿No? De diferentes maneras Sobre todo Nuestros amigos italianos Están respondiendo Al llamado De ayuda Es importante Que la persona Entienda Que un granito De arena Puede cambiar La situación De muchas personas Soy de Colombia Y le agradezco mucho Gracias Grupos Sin Fronteras Muchas gracias Me he agradecido Muchas gracias Muchas gracias Que ni la reingaste O pereció Y le agradezco a Dios Que ha puesto una persona así Quiero que Dios Les bendiga Y sigan trabajando En ayuda En beneficio De la humanidad Si tú En este momento Estás atravesando Por un serio Problema económico Y laboral No dudes En pedir Una mano Te dejamos El correo electrónico De Corazón Sin Fronteras Aquí en Milano Italia Para que te puedas Comunicar con ellos Y puedas Contar Tu caso No dudes En hacerlo Si en verdad Lo necesitas